Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo de YouTube en el que quiero advertirte de algo que se está cocinando y seguramente tú seas uno de esos afectados o afectadas que utilicen los mercados para aprovecharse en este momento. Hace unas semanas hablaba en uno de estos vídeos que encontrarás por ahí, cómo los fondos, bancos o grandes instituciones refugian sus activos, refugian su dinero en valores de bajo riesgo, valores como por ejemplo bonos del tesoro, liquidez en este caso o incluso habrás visto también pivotar tus fondos, robar visor, etcétera, etcétera a renta fija. Desde hace una semana estamos viviendo una tendencia alcista brutal en el sector de las criptos, has visto que Bitcoin conseguía subir un 40%, ahora lo vamos a ver a continuación y parece que ya nos hemos olvidado de esa época que veníamos con esos tipos de interes altos, con esas noticias malas, nada buenas, no sé qué está pasando sinceramente en el mercado, pero sí creo que se viene una trampa bastante gorda y quiero advertirte de lo contrario que está pensando todo el mundo. Por eso presta mucha atención que vamos a entrar en detalle cómo estamos analizando esto. Bien, lo primero de todo vamos a ver esta parte técnica cuando estamos analizando algo, el índice SP500 en este caso que es donde están las 500 mejores empresas de Estados Unidos y veníamos de un análisis técnico, digamos una figura técnica que yo estaba viendo en este triángulo donde parece que tenía una tendencia bajista, una tendencia que seguía sí o sí en ese camino descendente. Desde hace unos días, esto es una vela semanal, parece que intenta romper esa tendencia, pero viéndolo en semanal vemos cómo está chocando con la media de 200, ¿ok? Como ves aquí. Entonces, para mí es una resistencia importante y el análisis fundamental que te comentaré a continuación no acompaña nada a los indicios de ese cambio de tendencia. Si nos vamos a las velas diarias, pudiésemos llegar a ver, como ves aquí, lo que parece que sí está rompiendo ya por fin ese canal, pero mi pregunta es, ¿de verdad tenemos fuerza suficiente como para cambiar esa tendencia alcista en los mercados financieros? Más adelante voy a contarte algunas de las noticias muy, 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 muy impactantes que yo estoy viendo que no va a ser un 2023 nada fácil, sino todo lo contrario. Llevo meses hablando que va a ser un 2023 muy divertido. Y ya estamos viendo como grandes compañías como Microsoft, como Google, como Amazon, como Twitter, ya están despidiendo a muchísimos, muchísimos empleados. Si nos vamos aquí a la noticia de ranking de despidos, veíamos como Amazon, 18.000 personas, ha despedido hasta ahora Google, 12.000, Meta, 11.000, Microsoft, 11.000, Cisco, 4.100, Peloton, 4.000 personas, Twitter, 3.700 trabajadores, solo ha dejado 5 en España, Salesforce, 2.500 y, como no, esto va increchendo. ¿Con estas noticias, de verdad estamos en un momento para cambiar esa tendencia en bolsa alcista? No lo sé, Rick, parece falso. Te haré otro dato a continuación que muy pocas personas se han dado cuenta y lo han pasado por alto. Pero bueno, antes de eso, quiero entrar un poco también en materia de un índice que a mí me gusta mucho, que es el VIX, donde mide esa volatilidad en el mercado, pero en especial es como un sentimiento del miedo y riesgo. Cuando el VIX está alto, si te fijas, nos vamos a crisis anteriores. Déjame quedar esto un poco más pequeño. Como puedes ver aquí, tenemos época 2020, pleno COVID, época 2008. Te fijas como estamos dando unos picos ahí, exagerados, en este gráfico de ese índice, ¿no? En contra del mercado. Entonces, lo que estaríamos viendo es que a mayor subida del VIX, mejor oportunidad, porque viene una crisis, una recesión o un momento para comprar, ¿ok? Pero en este momento el VIX nos está diciendo todo lo contrario, con lo cual, si yo solo leo esto, estaría diciendo, ¡guau! Ya estamos en mercado alcista, estamos en mercados con una tendencia positiva a valores de riesgo, etcétera, etcétera. Claro, hablaremos también de criptos. Pero dicho esto, si avanzamos un punto más aún, vemos como el sentimiento del mercado es verde. Y mi pregunta es, ¿verde en este momento, cuando veníamos de un extremo miedo o el mes pasado un miedo? Valores rojos, donde el rojo, por si no lo sabes, es un momento para comprar, no para vender. Es un momento para comprar, para posicionar, ¿ok? En esas empresas. Pero ahora parece que estamos en un sentimiento como meses atrás o en pleno COVID, en esa tendencia alcista que pensaba que todas las personas nos forrábamos, ¿no? Cuando eso está en ese verde, en esa avaricia, en esa codicia, en esa extrema codicia que la gente quiere más dinero y piensa que todo va a subir, es cuando uno no tiene que invertir. Cuando uno tiene que esperar a que el mercado se relaje y entrar en mejores momentos. Entonces, visto todo esto que os estoy comentando, pasamos al siguiente punto. Y es que, a más a más, tenemos uno de los calendarios económicos más importantes hasta el momento. Ya no solo son decisiones de reservas federales, como el FED o el Banco Central Europeo, como la FED, perdón, o el Banco Central Europeo, donde sí que es verdad. Y creo que el mercado en este momento está siendo más alcista porque decían que no iban a ser tan severos. Pero en ningún momento ha dicho que bajen los tipos de interés. Es más, como os enseño en este gráfico que teníamos en el país, esto es, como estamos actualmente y quieren seguir en ese camino del 5% por parte de la FED. Han dicho que 2023 va a ser un año donde no se espera en ningún momento que se bajen los tipos de interés. Y a menores, perdón, mayores tipos de interés, sí o sí, las empresas van a sufrir más, las personas van a sufrir más y esto va a desencadenar en resultados negativos. De hecho, Microsoft, si has visto anteriormente, en los resultados que presentaba, tenía de rojo Wall Street tras las sombrías perspectivas de sus resultados. ¿Por qué? Pues evidentemente, como te mencionaba en ese vídeo que tendrás por ahí de ruta 2023, ahora en este año es cuando las grandes compañías van a sufrir. Van a sufrir, pues, la inflación que no en ningún momento se ha revertido, en ningún momento está bajando a ritmos considerables, sino los datos en Estados Unidos son todo lo contrario, el empleo sigue subiendo y sí que es verdad que ha habido un ligero descenso, pero no un cambio de tendencia, con lo cual esto hace pensar que van a seguir subiendo los tipos de interés y que van a haber peores resultados. En los resultados que veíamos anteriormente, en contra de Microsoft, Tesla, en este caso, sí que ha mostrado, sí que ha enseñado resultados superiores a los estimados, pero esto es más de lo común. Ahora, menuda semana nos espera en este momento. Como ves aquí, tenemos empresas superimportantes, empresas como McDonald's, empresas como Spotify, empresas el miércoles como Facebook, como Peloton, que te enseñaba ahí, Amazon, Apple, Google y tantas más. Entonces, ¿cuál es mi consejo en este momento? Paciencia, calma. Calma, calma porque no estamos en ese cambio de tendencia, no estamos en un momento, en una posición donde decir esto va a hacernos millonarios, hacernos subirnos en esta ola del momento, porque no estamos con los claros indicios de eso. De hecho, una de mis grandes sorpresas fue en el mercado cripto, bueno, déjame decirte como siempre, si te está gustando que le des like, comentes cuál es tu opinión de los mercados, qué piensas en este momento, si va a subir, va a bajar, si estás comprando, si estás vendiendo, porque te leo y como no, que te suscribas si aún no te has suscrito. Dicho esto, como comentábamos en el tema de las criptomonedas, chocante por el momento también que Bitcoin empezase a subir, mostrándonos pues una subida de un 40% aproximadamente. ¿Qué es lo que va a pasar en este momento? ¿Va a seguir Bitcoin subiendo? ¿Van a seguir las criptos subiendo? ¿Estamos en un cambio de tendencia? Personalmente, no quiero avanzarme, creo que tenemos dos puntos ahí de decisión importante, ese 24-500 que tengo marcado, ese 26-27, que pudiésemos ver un ligero repunte, pero según mi opinión personal, siempre recuerda, esto no es ningún consejo de inversión, no soy ningún mega gurú, no soy ningún mega trader, ni nada por el estilo, al revés. Todo lo contrario, intento estar el mínimo tiempo posible, pero sí conectado. Creo que vamos a ver un movimiento como este, que pudiese ser así, a ir a buscar un punto mucho más bajo. Sí que está haciendo un movimiento interesante, que pudiese ser una confirmación, y contra más tiempo esté en ese rango lateralizando, mucha más confirmación de que es más difícil de que baje, pero hasta ahora no veo ninguna noticia buena, ningún indicador en los mercados, para hacer pensar que esto pudiese cambiar. Interesante también esa capitalización, que ha subido a un ritmo exagerado, sin ninguna noticia de por medio que haga catapultar eso, y aún a más a más veo este sentimiento del mercado, como os decía, que es una de las cosas que me gusta mucho, en el mundo cripto verde. Eso, a mi parecer, es un indicador de que las ballenas, los exchange, y grandes instituciones, van a revertir la situación y atrapar a muchísima gente, pensando que, el puñetero fomo de siempre, esto va a subir, 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 y no me puedo perder este momento. Siempre recuerda, compra cuando todo el mundo vende, y vende cuando todo el mundo compra. Yo estoy en este momento bajando por completo esa exposición, cogiendo liquidez y esperando un poco cómo amaina esto. Por si fuese poco, a más a más, a nivel fundamental, yo siempre describo que hay dos análisis, el técnico y el fundamental, que es muy importante completar los dos. A nivel fundamental, en el mundo, no está habiendo ninguna situación benéfica, o beneficiosa, mejor dicho, para estos mercados o para la condición macroeconómica que estemos sufriendo en este momento. Si no, todo lo contrario. Hemos visto, como te enseño aquí en este titular, guerra en Ucrania. Alemania y Estados Unidos autorizan el envío de tanques de guerra para Kiev, Ucrania. Entonces, visto esto, la guerra aumenta, la guerra sube, los tipos de interés no parece que vayan a bajar, ni mucho menos. Sí que pueden ser un poquito menos agresivos. ¿Quién está manipulando esto? ¿Quién está moviendo esto para que pensemos que esto ya ha pasado y que se viene una época muy buena? Personalmente, pienso que el primer semestre de 2023 es un momento para posicionarse bien en buenas compañías, en buenos activos, sobre todo en criptos, valor seguro, caballo ganador, como siempre digo, pero paciencia, paciencia, calma, cero FOMO, cero emociones, que es lo peor que puedes tener en el mundo de inversiones. Déjame recordarte de nuevo que le des un like porque me ayudas un montón a crecer esta mega comunidad que está subiendo como la espuma, pero necesito tu support para llegar a más gente. Así que dale like, comenta, suscríbete, compártelo con tus amigos, también más opiniones, te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!